NOMBRES PARA HIJA Foto, UNS PLASH, COPYRIGHT, C, 1998 Hewlett Packard Company El nombre que pongas hoy a tus hijos, mañana será su carta de presentación ante el mundo, y como toda buena madre, segura estoy de que... Así, los que se apellidan, doctor, son más propensos a estudiar medicina que derecho. Y la letra inicial de los apellidos de los que ejercen la profesión médica también les condiciona a la hora de elegir especialidad, de manera que es más común que los apellidados, Raymond se hagan radiólogos que dermatólogos, y que alguien llamado Denny se haga dentista, ligar. Según demostraron investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, las mujeres resultan más sexys cuando su nombre tiene vocales con curvas, como la A y la O. Con los hombres sucede lo contrario, se consideran más atractivos cuando sus nombres contienen la E o la I, casarse. Hace una década el psicólogo neoyorquino Brett Pelham identificó una tendencia «narcisista», conocida como el efecto nombre-letra, que hace que la probabilidad de que una persona llamada Philip se mude a Filadelfia y se quéis con Phoebe sea mucho más alta que si se llama Jack, tener éxito. En un estudio con más de 6.000 sujetos, el psicólogo Richard Bissemann comprobó que para los británicos llamarse Elizabeth O. James está asociado al éxito. Lucy y Jack son los nombres de los más afortunados, mientras que se considera que las personas con peor suerte se llaman Helen O. John. Esto tiene consecuencias porque los empleados con nombres asociados al éxito o al atractivo pueden tener más opciones de ascender. Subraya Bissemann, un estudio de la Universidad de Gante, Bélgica, realizado en 2009 revelaba que el efecto nombre-letra también hace que las personas tiendan a elegir trabajar en empresas cuya inicial coincide con la primera letra de su nombre o de sus apellidos. Nombres que no debes ponerle a tu hija, foto, UNSPLASH1, CAMELIA, es inevitable pensar en un camello cuando escuchas este nombre, 2, CELESTINA. Yo sé que tu hija parece un ángel caído del cielo, pero no hay necesidad de ser tan específicos, 3. CÁNDIDA, no sé ustedes pero suena muy parecido a una enfermedad de transmisión sexual, 4. Isidra, salud, ah no, esta es sidra, 5, a Polonia, ni a un astronauta le queda este nombre, 6. Gregoria Yo sé que a veces el papá se muere por ponerle el nombre a su primogénito, pero a veces hay que desistir, 7. Ernestina Este tipo de nombre era muy común en la época de mi bisabuela, pero no todo lo del pasado debe regresar, 8. Maclovia No por Dios, 9. Felipa No sé por qué cada vez que oigo este nombre pienso en alguien con gripa, 10. Joela Ya mejor ponle ojuela de maíz, 11. Primitiva Es en serio, esto es un insulto, 12. Panfila Es como si estuvieras preguntando, esta es la fila para el pan, 13. Ignacia, ¿de verdad quieres que le digan, Nacha, de cariño, 14. Dolores El dolor no es algo lindo, nadie quiere tenerlo en su vida. ¿Por qué dañar así a una criatura, 15, remedios contra el dolor de cabeza, gripa o qué, 16, Gertrudis, este simplemente deberían prohibirlo, 17, Soy la, Soy la, comadreja, 18, Macrina. Es como si no pudieras pronunciar, madrina, y en su lugar dijeras, Macrina, 19. Joaquina No por lo que más quieras no, 20. Oportuna Qué oportuna eres, no es un nombre, es un adjetivo, madre nombres que no debes poner a tu hija mujer, significado de los nombres impacto de tu nombre en tu personalidad. No por lo que más quieras no, 20.